Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel. Oigan, a veces uno no entiende por qué Hot Wheels de pronto hace estas cosas. Digo, está bien que saquen variantes, pero sacar el mismo carrito, no sé si venga en la misma caja, pero pues aquí está colgado y es exactamente el mismo carrito, nada más en dorado y en color púrpura o color morado. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Dejo también con esta van que me gusta mucho, el Twin Meal. Y no hay nada más interesante. Bueno, me llamó la atención estas motocicletas. Por aquí vi una en color rojo. Esta en color rojo y esta en color amarillo. La C90. Y bueno, está la roja. Eso es lo que hay en Walmart. Mínimo hay algo, la verdad. Digo, para el coleccionista, el mínimo hay cositas para llevarte a casa. Este es el Bon Shaker. Este Alfa Romeo. Y pues bueno, por ahí vi un chavito que se llevó la Datsun Vagoneta, la básica. Fui muy, muy contento. Mando un saludo. Y esto es lo que hay en Walmart hoy domingo. Soy Ángel, que tengan excelente día. Y bueno, a seguir cazando. Bye.